Que lindo lo tenemos el a Juanjo Salsi y lo dijo en el escenario number one Te looneando a pericos loco Te looneando a pericos, muy bien Juanchi me cruzo por acá lo llenamos Bueno Juanjo, Juanchi Es un genio, ahora van a tratar Gracias, muchas gracias ¿Te gustó? Te di un beso a vos, perdóname Ahí va, perfecto ¿Qué se siente jugar casi de locado? Está bueno igual María blanca, muy hermoso Claro, es verdad, igual estaba ahí y me pasó que estaba distraído Pero no distraído porque estaba muy contento Pero distraído porque me venía a cara conocida Me venía a la primaria Vi la imagen de los abuelos que murieron No, mentira Me pareció como... Viste que estás de verdad que veraneo acá que tengo 5 años Entonces siempre estuve acá en este lugar Y está buenísimo, es raro, pero re contento ¿Viste de veraneo con la familia también? No, 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 vine solo Solo trajiste a la plaza, Lesslie Tremendo Me llevaba el mejor momento de mi vida Porque estaba muy pavote con el tema de Lego Yo tengo muchos amigos que te bajan Y viste que nunca sabés Recién hablaba de eso Digo, no sé a dónde llegué ¿A dónde llegaste? Quería llegar acá, llegué acá Realmente llegué hoy Estoy en lo más alto de la carrera Estoy descendiendo Ya hice todo, no hice nada Pero de verdad, fuera de broma Es como raro lo que te pasa con el laburo Y llegué el niño Que es Bruno, que es mi hijo Y es como que me cambió la vida Y que... Carajo ¿Qué te cambia en lo profesional? Me molesta que lo extraño Por ejemplo, ahora viajé hoy Me vuelvo a mañana Lo extraño mucho, mucho Tengo ganas de estar con él Porque duermo con él todos los días Porque me levanto con él Entonces eso es como que... Seguimos en Instagram Veamos las fotos Estás a pleno Subo fotos de él Y él tiene más likes que yo Muy caros los pañales Porque le compro unos especiales Que son... Vas a tener que cambiar la estrategia Lo voy a saber yo Con adulto Lo voy a saber yo cuando sea viejo Y yo me levanto Y yo me levanto Yo me levanto A las 8 de la mañana Ahora me levanto más temprano Con el nene Se levanta a las 20 Por ejemplo, anoche tuvo De 2 a 6 de la mañana ¡Ah! 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 ¡Así 4 horas! ¡Así 4 horas! No, la teta Porque tiene código Pero borráquico como el padre Está loco como yo Re malhumorado Pero yo no me levanto malhumorado Él también se levanta contento Se enoja Se enoja como yo Que recalentó Súper sanguíneo, temperamental Así que me levanto temprano Me voy a la radio Vuelvo de la radio Realmente duermo un rato Me gusta mucho dormir Y me acostumo estar de la noche Leo mucho Bueno, estudié Para que no sepan igual Sigo, estoy estudiando clown Hago la carrera de clown En la escuela de Cats La escuela de Aguirre Que es una escuela de payaso Mejor Más mejor La más mejor argentina Sí, es una escuela de puta madre Que para mí es Me cambió mucho la vida Para el laburo, sobre todo Hago malabares 2 veces por semana Entreno malabares Soy malabarista Pero de clavas ¿Qué más? Estudié mimo Bueno, me recibí de mago Obviamente estudié magia O hago magia atómica Vas complementando Si voy leyendo todo el tiempo Siempre volviendo ¿Qué es lo que puedo hacer? Alguna cosa Para ir aprendiendo Para destacar y esas cosas Que sirven Bueno, cuando quieras ir a Bahía Vos sabés que Espacio en el baúl Tenemos como para meterte Así medio contrabando Qué linda voces que tiene Yo soy locutor Pero está vos de Bueno, pero vos también Sí, pero vos estás diciéndome Muchas gracias Y ella dice Y yo digo Es una mierda Pero igual Es envidia El humorista es lo que tiene eso También juega mucho con las voces Está perfecto Así que bueno Te esperamos en Bahía Bahía te ama Te encantan sus expresiones Gracias Gracias Juan El gran Juan González Un beso, mamá Ahí va Guarda las calles Poneme un minuto